¡Ven, Mao! Siéntate. Ahora vuelvo. Mao, ¿cómo marcha el movimiento en Hunan contra Shang Jin Yao? ¡Quiero saber! Jin Jun Peng se comprometió a resolver el problema. En la guerra de caudillos, Shang Jin Yao quedó rodeado. ¡Seguro perderá! Hmm. Entonces, Mao, ¿qué planean hacer cuando eso pase? ¿Cuál es el futuro para Hunan? ¿Lo han pensado? Profesor, esa es la pregunta que le quiero hacer. No. En realidad, quiero escuchar tu opinión. En cuanto a este movimiento, he pensado principalmente en dos cosas. Primero, confiando en la unidad popular, se puede lograr la salvación del país. Segundo, del movimiento, tenemos que lograr la autonomía de Hunan. Muy bien, Mao. Toma, calienta las manos. Has acertado en dos temas prácticos muy importantes. ¿Piensas bien? Bien. Tengo dos ideas sobre el camino por recorrer. La primera es la escuela de Marx y Lenin. La otra es la escuela anarquista de Kropotkin. Entonces, Mao Zedong, ¿qué escogerías? Para ser honesto, no estoy seguro. He leído mucho sobre la revolución de octubre en Rusia. Me interesa mucho, pero en mi interior, sigo desconfiando de la revolución violenta. Preferiría ser un anarquista, un reformista moderado. Mao, ¿cómo piensas transformar Hunan? Los caudillos militares estén en guerra. Después de la expulsión de Shang, habrá un gobernador militar. Usted y Cheng Du Shou son favorables a la idea de la autonomía provincial. Así que me pregunto, si en Hunan tomamos la iniciativa, después de expulsar a Shang, deberíamos deshacernos de todos los gobernadores militares de Beijing y establecer gobiernos populares. Pero es solo una idea. Aún no tengo un plan. Por eso, quisiera saber qué piensa. Mao. Dos cosas. Primero. Quiero que leas todavía más sobre la revolución de octubre en Rusia y las ideas del marxismo. También quiero decirte con honestidad, Cheng Du Shou y yo, ya confirmamos nuestra preferencia por las ideas marxistas. Estamos decididos a seguir el camino del socialismo establecido en Rusia. Porque la historia nos dice que una reforma en China no puede funcionar. Solo una transformación radical de la sociedad puede salvar a nuestro país de los imperialistas. La segunda. Mao debes mirar más allá de los horizontes del presente. Para juzgar la situación en Hunan, en una transformación histórica y social a una gran escala nacional. Eso guiará y aclarará tu camino. Profesor, yo admiro mucho el marxismo y el socialismo. Y además, también me interesa mucho la revolución rusa. Ya lo hablé con la sociedad Xinmin. Queremos fundar una sociedad de estudios rusos en Changsha. Al mismo tiempo, también iré a Rusia para trabajar y para estudiar. Si la revolución de octubre marca el camino que China debe seguir. Quiero verlo directamente. Muy bien. Mao, fundé una sociedad de estudios marxistas en la Universidad de Pekín. Y con el apoyo del rector Tsai, formamos un círculo comunista. Tenemos muchos libros sobre la revolución rusa y la doctrina marxista. A veces formamos círculos de lectura. Justamente, mañana celebraremos uno. Leeremos un capítulo del manifiesto comunista. ¿Puedes asistir? Perfecto. No puedo esperar a leer esos libros. Profesor, voy a ir. Mao. El tiempo no espera. No podemos seguir vagando sin rumbo en este camino. Es hora de tomar una decisión. Así, ¿quéasi tycker? Vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer. ¡No podemos seguir ansiñando! ¡No! Hola, señor Tsai Señor Tsai Hola a todos Vine a verlos trabajar Ocupense Me parece importante el trabajo que están haciendo Me parece que capta el espíritu de su búsqueda Me alegro por ustedes El trabajo debe ser bien recompensado Rector Tsai Señor Li Da Shao ¿Por qué no me avisó que vendría? Li Da Shao Me dicen Que ha fundado un centro de estudios de teoría marxista En la Universidad de Pekín Quise venir para conocerla y visitarte Dime, ¿cuándo llegaste a Beijing? ¿Por qué no me visitaste? Les he hablado mucho sobre ti Llegué a Beijing hace un tiempo Ven, siéntate Siéntese Li Da Shao, siéntate He estado tan ocupado en exigir la destitución de Shang Yang Yao Que no tuve tiempo de ir con usted Espero Que me perdone Disculpe, señor Tsai Ya lo sabe Mao Tse Tung ya es famoso en Beijing El movimiento para la expulsión de Shang Está en pleno apogeo Además, él fundó el Comité de Apoyo a Hunan en Beijing Y a la Federación Estudiantil de la Provincia de Hunan Además, él es el presidente de la Agencia Ciudadana de Noticias Siempre supe que el señor Mao Tse Tung era un hombre talentoso Y dime, ¿cómo va la lucha contra Shang? Quiero saber tu punto de vista Lograremos la victoria Oye, Mao Tienes que participar más en las sesiones Lee más libros sobre el socialismo y la revolución rusa Realmente espero que te conviertas en un marxista Profesor Cada vez me convence más el socialismo Bueno Podemos hablar más adelante ¿Cuándo piensas volver? Decidí que iré a Shanghái ¿Vas a ir a Shanghái? ¿Y piensas visitar a Shen Duk Xio? Si lo visitas No olvides llevarle mis saludos Claro Lo haré Tengo muchas preguntas por hacerle a Shen Duk Xio No lo he visto en más de un año Ya quiero hablar con él Bien Muy bien Lee Da Shao Rector Tsai Cuéntame más sobre el centro de estudios Son buenas instalaciones Es una casa privada Tenemos mucha literatura marxista que podemos guardar aquí Así es, ese Shang Feng Xai No nos podrá llenar o censurar Lee Da Shao No tomes esto a la ligera Debes ser prudente Yo sugiero Que este centro Tenga un Nombre más discreto Ya tenemos un nombre Comunico Comuní ¿Qué? Es un acrónimo Ingenioso Comunista y educador Es muy sabio Un estudio y trabajo Tengo muchas cosas que hacer Los dejo Adiós, señor Tsai Adiós, señor Tsai Adiós, señor Tsai Bueno Me voy Siéntense Dejen lo que están haciendo Vamos a empezar la clase Todos Vengan aquí El día de hoy Es el primer seminario De lectura del centro de estudios De teoría marxista de la universidad Nos gustaría invitar al profesor Lida Shao A leer el manifiesto Comunista El manifiesto Comunista Es el programa Redactado por Marx y Engels Para la liga comunista En 1848 En este libro Marx habla De los principios básicos Del comunismo Y que vamos a estudiar ahora En todo periodo histórico Los modos de producción E intercambio Y las estructuras económicas resultantes Son donde se construye La historia política Y social De los países Solo a partir de esta base Se puede interpretar correctamente Desde que fue superada La edad de piedra La historia de la humanidad Es la historia De la lucha de clases Esta historia Consta de una serie De etapas de desarrollo Estamos en un momento En el que Si el proletariado No puede liberar A toda la sociedad De la opresión Y la explotación Y de los males Que provoca el capitalismo No podrá lograrse La verdadera liberación De todos los seres Humanos del mundo La superación De la propiedad privada El derrocamiento De la burguesía El asalto proletario Al poder Llevará a que Todos los trabajadores Tomen el futuro En sus manos Deben concentrarse Los medios de producción En manos Del estado En forma Del proletariado Organizado Entonces se alcanzará El comunismo A través de la toma Del poder Eso dice El manifiesto comunista Es la base En esta revolución Los proletarios No tienen nada Que perder Pero tienen Un mundo por ganar Esto es lo esencial E ideal Del manifiesto comunista Llegaron los amigos De Rusia Señor Wojtinski Vamos Camaradas Además de los miembros Del seminario Tenemos amigos De Rusia Que vinieron Para asistir A la conferencia Les presento Al señor Wojtinski Embajador del partido Comunista de Rusia Para que nos presente La situación En Rusia Aplausos Camaradas Reciban un saludo Del partido Comunista ruso Me envía A la internacional Comunista Y el comité central Del partido bolchevique Para conocer La situación De China Y discutir Cuestiones prácticas Me dicen Que todos ustedes Son activistas Del movimiento Del 4 de mayo Me siento feliz Y honrado De conocernos Espero poder Asistir A más reuniones En el futuro Y poder Comunicarme Con ustedes Cada vez más Me gustaría Hacer Una breve introducción A la revolución De octubre De Rusia Y a la situación Actual De Rusia Mira Chen Duxiu Creo que el señor Xinjiang Tiene razón La situación En Guangzhou Es tensa ahora Sería peligroso Si vas Así que Sugiere que te quedes En Shanghai Estoy de acuerdo Con él Bueno Estas son Las terceras oficinas De nueva juventud La primera fue Mi librería Yandón En Fuhual Y calle Sianzí La segunda fue El número 9 Del callejón Sianga Después Número 2 La de la calle Lao Jujangli Fue la casa De Bai Weiwei Es la tercera Habrá la cuarta Y la quinta La nueva juventud Después de un ciclo Ha regresado Y Chen Duxiu También ha vuelto Qué maravillosa Es la vida La nueva juventud Y Chen Duxiu Han vuelto Pero ya no son La misma persona Ambos renacerán aquí En este lugar Chen Duxiu ¿Por qué no recoges A Hun Man Y a tus hijos Y aprovechas La oportunidad Chen Xion Ming Le ha enviado Una carta oficial Al gobierno De Beijing ¿Verdad? Creo que Gubi Sian No se lo impedirá Sí, es bueno Que Yun Man Y mis hijos Vengan Pero ahora Lo más urgente Es que la nueva Juventud Crezca en otro lugar Profesor Shide Heng y yo Venimos Para representar A la Federación De Estudiantes De Beijing En Shanghái ¿Podemos ayudarlo? Claro Profesor La nueva juventud Está por todas partes Y la están estudiando Los trabajadores Tengo un amigo Shuo Enlai Hace poco Me dijo Que había sido Iluminado por ella Y que cambió Su destino ¿Shuo Enlai? Lida Shao Me habló de él ¿En qué trabaja? Está en Tianjin Fue detenido Por organizar manifestaciones Pero convirtieron Su celda En una sala de estudio Estudian marxismo Les pasé a dejar El último número De la nueva juventud Antes de venir Bien Bien hecho Ahora Necesitamos Este tipo de élite Para todas Nuestras filas Escucha Siyan ¿Cuándo vas a Francia? Al principio de mayo Bueno Todavía queda tiempo Estoy pensando Crear una Sociedad de investigación Marxista ¿Participarás? Sí Así lo haré Y Entonces También puedes ayudarme Con nueva juventud So Chang Me dijo Que había sido A Shang Tsing Dian ¿Verdad? Quiero escribir Un número especial Para el día del trabajo Podrías llevarme A visitar algunas fábricas Pues claro ¿Por qué está tan interesado En el movimiento obrero? Me interesa bastante Es muy importante Siyan ¿Has leído El manifiesto comunista? Sí Lo he leído muchas veces Pero todavía Nadie lo traduce Al chino Si tuviéramos Una versión china Podríamos dar discursos En las fábricas Aunque no la tengamos Podemos ir A dar discursos Un fantasma Recorre Europa El fantasma del comunismo Para acosar a este Fantasma Todas las fuerzas De la vieja Europa Se han unido En Santa Cruzada El Papa Y el Zar Metternich y Guizó Los radicales franceses Y también la policía alemana Señor Chen Los comunistas No ocultan Todas sus intenciones Declaran abiertamente Que sus objetivos Solo podrán alcanzarse Mediante el derrocamiento Violento Del orden existente Que la clase Dominante Tiemble Ante la revolución Comunista En esta revolución Lo que perderán Los proletarios Son las cadenas Y los que ganarán Es el mundo entero Cálmense, cálmense. Todos, todos, escúchenme. Ya llevan dos días sin comer. La superioridad está muy ansiosa, sus padres y compañeros también. Por favor, tranquilos. Coman primero y trataremos de atender sus peticiones. Bien, tenemos tres requisitos. Primero, un juicio público para que se explique la firma del tratado. Dos, mejorar las condiciones de la celda. Necesitamos habitaciones especiales para separarnos de los presos comunes, pero manteniéndonos juntos. Tercero, proporcionar a los estudiantes detenidos periódicos y libros indicados y garantizar que tengamos libertad para hacer ejercicios, estudiar y también discutir sin descanso. Vencer o morir. Sin descanso, vencer o morir. Sin descanso. Por favor, guarden silencio. Tranquilos, tranquilos. Sin descanso. Vencer o morir. Escúchenme, escúchenme. Silencio, silencio. Buenas noticias, buenas noticias. Todas sus han sido concedidas, ahora ya pueden comer. Ganamos, ¿sí? ¿Escuchaste? ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Aquí, en la cárcel también podemos estudiar, en la conferencia de hoy, les explicaré la visión materialista de la historia, es una teoría que intenta explicar el devenir de la civilización, a partir de las determinaciones sociales, que a su vez dependen de la economía. Según Marx, las relaciones sociales de producción constituyen la base que ordena toda la estructura de clases, y ésta puede cambiar. Cuando ésta cambia, toda la organización social cambia con ella, se abre una era de revolución social, ésta es necesaria para la productividad humana, igual que los granos de los campos. La sociedad no tolera más este orden feudal, anacrónico y caduco. Vivimos en la era industrial capitalista. Esa fuerza productiva determina las relaciones de producción. Cuando la relación productiva impide el desarrollo de las fuerzas productivas, entonces ésta debe ser reemplazada. Así, las relaciones de producción entran en contradicción con el desarrollo del progreso histórico, y se abre una renovación. Eso es la revolución socialista. La sociedad humana asciende de un estadio inferior a uno superior, mediante el desarrollo constante de la tecnología y de la fuerza de trabajo productiva, y la superación de viejas relaciones sociopolíticas, y se entra en un orden social nuevo. Esa es la nueva visión materialista de Marx. Del 29 de enero al 17 de julio de 1920, el joven Zhou Enlai completó su transformación ideológica en una prisión de Tianjin. Fue entonces cuando comenzó el germen de una conciencia revolucionaria. Escuché que hay poca gente interesada en los rusos. Ya no hay muchos en los discursos de Wojtinski. Ahora solo los miembros del Instituto de Investigación asistimos. No viene nadie más. Wojtinski se ha ofrecido a reunirse con usted varias veces. Quiere decirle algo importante. Sé que quiere hablar conmigo, pero es algo grande y quiero pensarlo bien. Por como lo escuché, ya se le agotó la paciencia. Entonces, esta tarde... Son Xia. Diga, arreglalo. Sí. ¿Qué está haciendo Mao? Se fue a Shifu. Dijo que quería visitar el Templo de Confusio en Shifu antes de ir a Shanghái. ¿El Templo de Confusio? El templo. Interesante. ¿Eh? Wuxi. Profesor Wuxi. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y Shen Duxiu? Sí. Estamos en contacto. Se encuentra en Shanghái editando La Nueva Juventud. Porque no he recibido noticias. Wuxi. ¿Dónde podemos encontrarte? Siempre está siguiendo a Dui. Ni siquiera te vi cuando Huiman se fue. Estaba ocupado ese día. Fue Dung Shuo a despedirla. Dicen que She Xinmin quiere contratar a Shen Duxiu para que él sea el director en Guangdong. ¿Sabes cuándo se va? ¿Quién te lo dijo? Wang Munso me dijo por carta. Debe ser verdadero. En este sentido, Wuxi, espero que se vaya a Guangzhou. Allá es más seguro que Shanghái. Si no causa problemas, estará seguro. ¿Pero es posible que no cause problemas? Lida Shao, también sé que te acercaste a los rusos. Eso también es peligroso. Wuxi. Estás muy cerca de los americanos. ¿No temes al peligro? ¿Sabes lo que dicen los demás? Ya deja de hablar de mí. No te interesa lo que digo. Puedes hacer lo que quieras. ¿De acuerdo? De verdad, haz lo que quieras. Adiós. ¡Buenos días! Cuidado, señor. Ponlo en la mesa. Señor, disculpe, ¿qué tesoro hay en la caja? ¿Tesoro? Voy a mostrarte el tesoro que hay dentro. ¿El Manifiesto Comunista en inglés? Sí. ¿Esto es un tesoro de verdad? Lo tomé prestado de Lida Shao. Wang Dao, quiero decirte dos cosas. Dígame, señor. Primera, edita La Nueva Juventud conmigo. Quiero proponer a los coeditores de Beijing que seas el redactor principal de La Nueva Juventud. No puede ser. ¿Cómo puede compararme con ellos, señor? Me sobreestima. ¿Por qué? El mundo pertenece a los jóvenes. A Wuxi le dicen el mentor. Pero sus ideas van cinco años por detrás de... de la revista. No temas nada. Sí. No fallaré. Sí. Escucha. También debes traducir el Manifiesto Comunista al Chino lo más pronto posible. Perfecto. Estaré a la altura. Tengo la versión japonesa. Ahora, con la versión inglesa, puedo comparar. Así la traducción será correcta. Dividámonos. Tú lo traduces, el Ihan Jin y yo lo revisamos. Será más rápido. Entonces, volveré a mi pueblo a traducir. Allá es más tranquilo. Y podré concentrarme más. Lo haré rápido. Bueno, aquí te espero. Te agradezco. Lita Shao. El señor Wojtinski. Camarada Wojtinski, qué gusto verte. Para esta Shao. Y atravísili. Y atravísili. Me da mucho gusto verte, camarada. Me da gusto escuchar que sea tu camarada. Pero creo que no me lo merezco todavía. No me lo he ganado. No me lo he ganado. Ven, siéntate. Usted es muy modesto. Leí con atención muchos de sus artículos. Y su marxismo es de un nivel que no siempre se encuentra en Rusia. Su marxismo es de un nivel muy alto, incluso en Rusia. Pero creo que los marxistas no solo deben pensar, sino que también deben actuar. Entiendo lo que quiere decir. Fundamos el Centro de Estudios del Marxismo y organizamos círculos obreros en Shang Tsing-Dián. Y eso es actuar. No es suficiente. Creemos que el estado actual de la revolución necesita establecer un centro proletario pronto. Hemos estudiado detenidamente su situación y pensamos que deben tomar la iniciativa. Déjeme darle algo. Esta carta es para usted. ¿Qué es? Encontré a la persona adecuada para usted. ¿De quién habla? El camarada Chen Duxio. ¿Tobarishi Chen Duxio? ¿Chen Duxio? Sí, él mismo. Él podrá. Por ahora está en Shanghái. En la carta puede ver la dirección. Asanje León. Mis Eder Esmergie, Shanghái, Kulimú. Arroyo Saraosho. Uvied Kavakishi. Querido camarada, veo que ya tiene un plan para la construcción del partido. La fundación del partido en China es un hecho novedoso. Actuaremos con prudencia. Juan Dao, debes descansar. ¿Llevas toda la mañana ahí? Oye, mamá. ¿Por qué entras de nuevo? Te dije que no entraras, ¿no? Juan Dao, ¿por qué escribes de forma misteriosa? ¿Por qué prefieres estar aquí en la oscuridad en vez de usar la sala? Aquí es más tranquilo. Bueno, basta, mamá. No me preguntes. Bueno, bueno. Cociné sonsi. Los pelé para que los comas con azúcar. Muy rico. Gracias. Sí tengo hambre. Se ve bueno. ¿Lo está? Juan Dao, ¿más ropa para lavar? Más, no. Juan Dao, ¿qué? ¿Qué estás comiendo? Eso. Tontito. Lo que necesitaba era azúcar. ¿Por qué lo pusiste en la tinta? Espera, no te muevas. Estabas en lo tuyo. Yo te ayudo. Te llevo el traste. Mamá. Ponlo aquí. Lávate. A ver. Andao. ¿Qué sabe la tinta? ¿Es rica? ¿Sí? ¿Sí? Muy rico, sí. Es el sabor de verdad. El sabor de la verdad. ¿Listo? Ah, sí. Ya, mamá. Ocúpese, por favor. Date prisa en comerlo. Es rico cuando está caliente. Genial, deja a Jin Jin en la jaula y lávate las manos. Mamá, ¿cuándo llega Bailán? Ya viene. Bailán, ayúdame. Bailán dice que se irán a Francia en mayo. Pronto llegarán a Shanghái. Ah, Chen Duxio, olvidé decirte. Cuando volví de Beijing, Liu Haiwei me dijo que Bailán y él eran novios. Planeaban irse juntos a Francia. Lo sé, Gao. Es bueno. Le pedí al rector Tsai el favor de que Haiwei vaya a Francia. Si realmente están enamorados, dejaríamos de responder por Bailán. Profesor, señora. Xi Yang. Buen día. Buenos días. Le traigo a dos conocidos. ¿Quiénes son? Adelante. Hola. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Hola. Yu Shusong, Shi Kung Tong. Perfecto. Hola, señor. Me alegro que hayan venido. Ah, Yunman, sirve más platos. Vamos a tomar una copa. Sí, no hay problema. Pasen, por favor. Vengan, vengan. Profesor, venimos de Beijing para verlo. Vengan aquí, niños. Coman Baotzi primero. Siéntense, por favor. Perfecto. Más gente es lo que necesitamos. Planemos establecer la Sociedad de Estudios Marxistas. Ahora quienes pueden ayudarme son solo Chen Guangdao y Li Hanjin, porque Xi Yang se irá al extranjero dentro de poco. Llegan justo a tiempo. Estamos aquí para ayudarle con el Movimiento Obrero. Estamos a su disposición. El Movimiento Obrero es un punto clave de nuestro trabajo. Este número de la nueva juventud también es especial para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Pero la tarea más urgente que tenemos ahora es construir un partido político nacional del Movimiento Obrero. Cuando estábamos en Beijing, el señor Li Da Shao también habló de eso. Sí, él formó el Centro de Estudios de Teoría Marxista en la Universidad de Pekín y ha tenido mucho éxito. La situación aquí en el sur es mejor que la del norte. Debemos responder. ¡Wangdao! Justamente les presentaré a un nuevo camarada. Es mi asistente, el señor Chen Wangdao. 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 ¿También están aquí? ¿Ustedes se conocen? Sí. Así es. Somos colegas del Comentario Semanal. ¡Perfecto! Wangdao, ¿por qué vienes? Señor, terminé la traducción del Manifiesto Comunista. Por favor, revísala. Esto es extraordinario. Muy bien. Has hecho... Has hecho algo importante para la Revolución de China. ¿Lo entiendes? La historia no te olvidará. Gracias. Profesor, me quedaré esta noche en vela leyendo. Es una pena que no lo puedo imprimir todavía para que lo lleves a Francia. Así mis hijos podrían leerlo. Si no, que lean la versión en francés. Señor, hay otra cosa. Dime. No pasa nada. Son mis camaradas. ¿Qué pasó? Un representante de la Internacional llegó a Shanghái. Wojtinski se reunió con Lida Shao y quiere verlo. ¿Cuánto antes? ¿Él puede hablar en chino? Tiene un intérprete. Un chino. Ming Shai. Miembro de los bolcheviques. Es un asunto importante. Dile que lo veo mañana. El camarada Wojtinski. El camarada Chenduk Shio. Dile que lo saludaré como nosotros. De acuerdo. Adelante. Adelante. Me atrevo a decir sobre la tradición que la aprendí para siempre. Me atrevo a decir sobre la tradición que la aprendí para siempre. Quiero preguntar sobre el marxismo y la revolución de octubre. Yo creo que el marxismo es la ciencia social de nuestros días. La experiencia de la revolución de octubre es un ejemplo para el mundo. Ostavijevsky, Revolutsky. Acá tego si... Eh... Vlidra... Dilyasvego. Etuslyuk traditschi. Zodorová. Um nadnogo obchego. Entonces tenemos mucho en común. Jakotel Rabadisti. Me gustaría mostrarle algo. Os bolim nedadchom. Adelante, camarada Wojtynski. Tavro aparate tovarici Wojtynski. Por favor. Soy embajador para Extremo Oriente del Partido Bolchevique. Me enviaron a China para conocer camaradas. Vengo a China con la esperanza de contactar colegas chinos que sean comunistas para discutir una posible alianza. Dicen que usted es un famoso ideólogo de China y un líder del movimiento de masas. Me gustaría que nos ayude. En febrero de este año, llegué a un acuerdo con el camarada Lida Shao para crear un partido comunista en China. Hemos estado trabajando por ello. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Teoría Marxista en la Universidad de Pekín y la Sociedad de Investigación Marxista en Shanghái son nuestros baluartes. Estamos por crear un partido, lo que significa que esperamos apoyo de la Internacional Comunista y del Partido Comunista Ruso. Muy bien. Acepte un abrazo. Lo siento, camarada Wojtynski. En las tradiciones de China, abrazarse es sinónimo de fundirse. El Partido Comunista de China será aliado del Partido de Rusia, pero no se fusiona. En China decimos que, aunque seamos hermanos, tú eres tú y yo soy yo. Debemos tenerlo todos claros. Así es que... Así que, estrechemos las manos. En abril de 1920, Wojtynski y sus compañeros del Partido Comunista de Rusia, enviados con la aprobación de la Internacional Comunista, llegaron a China. Se reunieron sucesivamente con Lida Shao y Shen Duk-xiu, ofrecieron ayudar al Partido Comunista Chino en su trabajo de preparación. Camaradas, se acerca el Día del Trabajo. Ese día es nuestra gran fiesta. Nuestra nueva juventud va a publicar un número especial del Día del Trabajo. No solo publicaremos artículos, sino también las ideas y exigencias de los trabajadores. Hoy, nuestra reunión tiene dos objetivos. Uno, el editor de la revista, el camarada Shen Guangdao, dará un discurso. Dos, espero que nos hagan llegar noticias sobre su situación y su opinión a este número. Ahora, invitamos al camarada Shen Guangdao. Adelante. ¡Bravo! 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 Camaradas, ¿cuáles son las personas más valiosas del mundo? Algunos dirán, sin saber, que el emperador es el más valioso. Otros dirán, que los eruditos o los funcionarios son los más valiosos. Pero ellos se equivocan. En mi opinión, solo los que trabajan son los útiles y más valiosos. ¡Bravo! 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 Los alimentos los proporcionan los campesinos, no el emperador ni el presidente. La ropa que llevamos fue hecha por sastres, no por el emperador, el presidente ni nadie más. Todas las casas que habitamos fueron hechas por carpinteros albañiles y obreros y nadie más.